Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Cuaces Y bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, hacía mucho tiempo que no subía un contenido Pero la verdad es que he estado ocupando, he estado ocupado y haciendo la animación del personaje Aquí les quiero mostrar un pequeño avance, aún no he terminado Pero bueno, veamos a ver qué es lo que he hecho Entonces, aún no está terminada, quiero agregar unos detalles La verdad, hoy va a ser un video muy cortico Les voy a enseñar cómo poder cargar referentes como este de aquí dentro de Blender Y al mismo tiempo, mientras vemos el video, les quiero dar las gracias Pues porque ya somos 5.000 suscriptores Muchas gracias, la verdad es que no esperaba llegar a ese número Pero bueno, muchas gracias a todos También les agradezco mucho la paciencia Esperen próximamente el video final La verdad es que me ha tomado tiempo porque la animación ya sabemos que es tardada Y la verdad, sé que se va a tardar un poco más Pues porque el render es también muy pesado Aquí vemos que esta animación dura 1.250 fotogramas Y cada fotograma de esta animación tardará aproximadamente una media hora en renderizarse Entonces ya se pueden hacer una idea del tiempo que va a costar renderizar esta animación Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy Nos habíamos quedado en algo como esto que está acá A ver si carga esto Muy bien Entonces, ¿cómo hacemos para cargar un referente? Bueno, tenemos que obviamente tener el video El video, Blender reconoce la mayoría de los formatos Pero hay unos que no Entonces tenemos que tener cuidado con eso Para cargar el referente necesitamos esta opción de acá Esta pestaña de Moviclip Editor Vamos aquí donde dice Open Y aquí, bueno, buscamos el video Aquí este lo tengo acá, perfecto Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de cargar el video Es que tenemos que saber cuántos fotogramas por segundo tiene este video ¿Por qué? Bueno, porque los fotogramas por segundo que tenga Van a ser independientes a los fotogramas por segundo que tenga nuestra animación Entonces, por ejemplo, si este video tuviera 12 fotogramas por segundo Y mi archivo de Blender, mi escena, corre a 24 fotogramas por segundo Quiere decir que en un segundo de este archivo, de esta línea de tiempo Me va a correr 2 segundos de estos, ¿no? Me va a correr 12 y 12 para completar los 24 ¿Cómo sabemos la cantidad de fotogramas por segundo que tiene un video? Bueno, aquí en Blender no he visto la opción para ver cuántos fotogramas tiene Pero si están trabajando en un Windows Simplemente van al archivo del video Le dan clic derecho Y una de las últimas opciones dice Propiedades o algo así Y ahí les va a decir cuántos fotogramas por segundo tiene En mi caso, que estoy trabajando en un Mac Pues simplemente abrí el video en un programa de edición de video En mi caso fue Premiere Y ahí simplemente al exportarlo Ahí me dice cuántos fotogramas por segundo tiene Este video tiene 30 fotogramas por segundo Así que mi animación tiene aquí 30 fotogramas por segundo Si ustedes quieren también en esos programas de edición Pueden cambiarle la velocidad de fotogramas por segundo al video Pues para que si es un video con, no sé, 60 fotogramas por segundo Y ustedes quieren hacer algo no tan complicado Pues lo pasan a 24 Que es como la velocidad mejor para tener un referente La velocidad óptima O al contrario Si ustedes, ese video tiene 24 fotogramas por segundo O menos, o más o menos ese número Y ustedes quieren hacer una animación muy muy pulida Algo que se vea así súper trabajado Pues también lo pueden pasar a 60 fotogramas por segundo Y darle aquí 60 fotogramas por segundo Para que se vea una animación muy 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 suavizada ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta Es que seguramente los videos que ustedes van a importar No todos empiezan así como este Que empiezan justo donde necesitan Entonces yo le doy play y ya está ahí el comienzo Seguramente ustedes van a querer una escena de un video muy muy largo Y entonces ustedes, para que no recorten la escena y la traigan aquí Tengan en cuenta que aquí Blender nos da en esta pestaña Aquí en esta que dice Footage Settings Esta opción de Frame Offset Esta opción lo que nos dice es que podemos mover el momento en el que comienza este video Fíjense que aquí sigo en el fotogramas cero Pero entonces al mover este Frame Offset Le estoy diciendo desde qué fotogramas voy a empezar Otra cosa que les recomiendo es ir a este aquí abajo en la línea de tiempo Aquí en la opción de Playback Y darle dos opciones La primera es esta opción que dice Frame Dropping ¿Listo? Y esta de Avesync En caso de que quieran meterle audio También O si quieren hacer un Lipsync o algo que esté muy sincronizado con el audio También les invito a que marquen esta opción de Audio Scroving Para que ese audio se reproduzca simplemente al mover la línea de tiempo Bueno, no es más por hoy Este era un video muy corto como les dije Espero de nuevo que tengan paciencia Próximamente voy a subir el video final con la animación También voy a mostrarles como fue el proceso que hice al momento de renderizar Estoy también guardando digamos todo este proceso O la mayoría del proceso de la animación Lo guardé para hacer un curso más adelante de animación Así que recuerden Si no lo han hecho Suscribirse para estar pendiente de esos videos Recuerden también que me apoyan cada vez Que me dan like Cada vez que comparten los videos Y recuerden también que me pueden seguir en Instagram Me pueden buscar como John Cuases Y en Twitter estoy como Cuases Con la letra acá al comienzo Para que reciban notificaciones De cada vez que subo uno de estos videos No es más De nuevo muchas gracias por llegar a estos 5.000 suscriptores Y nos veremos próximamente en una siguiente oportunidad Hasta luego